Para celebrar a Frank Solano, qué mejor que metérmele al, además de tu vallenato, metérmele al rancho, literalmente, al gran Alfredo Barraza. ¡Ay, qué bueno! Ese hombre que lleva un poco más de 40 años vistiendo reinas. Y tirando aguja. Y tirando aguja. Y que debe tener bastantes secretos, mi amor. Y que tiene secretos. ¿Dijiste secretos? Pues mira esto. Mi profesionalismo va por encima de Afe. Yo no permitía que hablaran mal de ella, que dieran ninguna cosa detractora. Y ella sabe que es así. Una de las juradas era una muralla y no se dejó manipular. Alfredo, bienvenido a la red. Para mí es un gusto siempre sentarme a conversar con vos porque son muchos años de amistad, pero sobre todo de admiración. Gracias a ustedes por invitarme. Y por aquí han pasado en mi casa 381 reinas, de las cuales 25 se han coronado Miss Colombia. ¿Cuántas virreinas? 21 virreinas, 47 princesas, 4. 4 virreinas universales. Un amigo universo. Un amigo universo. Y también tuve la oportunidad de asesorar a Miss Filipinas 17 años consecutivos. ¿Viva? ¿Viva dos veces? Con ella y con Taliana Vargas. Y con Taliana. ¿Qué pasó? Nada, nada especial. Ella eligió otro diseñador. Le fue muy bien. Conoció Puerto Rico. Y con Taliana. Sí tenía, en mi corazón, yo la tenía ya en un puesto muy especial y todo. Las intrigas de, ¿sabes de quién? De la directora ejecutiva que hubo en el reinado. Que no me puede venir en pintura. Entonces, intrigó. Pero si he hecho un vestido espectacular, yo fue el que le hizo a Taliana cuando ganó en Cartagena. Era un vestido de cadena, de cristal. De eso. Llegaba el celular. Ese vestido es divino. ¿De qué está hecho? De no sé qué. Y de pronto ella, desde ese día, no me voy a volver a hablar. Dicen que ella sintió que usted quería que ganara a María Cristina Díaz Granados. Que también era reina suya, que era la señorita Bogotá. Y que eso fue el detonante. No solo que el vestido era incómodo, según ellos, sino de... No, esos son chismes que inventaron, rumores, de todo. Con la señorita Díaz Granados, es de las niñas que ni más. ¿Se me entiende? Nunca más. Entonces, no usa esas preferencias ni nada. Yo pienso que mi profesionalismo va por encima de afectos. Y yo te puedo decir que yo, por ejemplo, he tenido ocho veces reina y virreina. Sin favoritismo, sino simplemente cosas de la vida, hacer un trabajo profesional. Paulina Vega es su mis universo, es una mujer que sin duda... Yo la conocí un 2 de marzo, un domingo. Nunca se me olvidará. Paulina cambia mucho con ese triunfo y muchos de sus colaboradores y de su gente cercana dicen que se volvió ingrata. ¿Es ingrata, Paulina Vega? Olvida a Díaz, diría yo. ¿Por qué? Por suavizar la situación. Sí, porque no... Digamos, durante los años de reinado fui un escudero. Yo no permití aclarar mal de ella, que dieran ninguna cosa de tractora, todo. Y ella sabe que es así. ¿En Cartagena se ha coronado alguna mujer por intereses, porque la organización así lo ha decidido, porque ha habido platas detrás? No, pero sí preferencias. Yo conozco casos de tres mis colombias que las trajeron de donde estaban viviendo para coronarlas en Cartagena. Como dice el título del libro, Crónica de una Corona Anunciada. ¿Quién es? No. Yo no digo nombre, simplemente te cuento así, primeramente la historia. O sea, sí mueve la organización hilos para elegir a mujeres específicas. A mí me... Y pasa tiempo después de la coronación. Yo he conocido, por viajar y por mis buenas relaciones, personas que han traído de jurado. Y me han contado el caso de una reina que no querían que ganara. Y fueron dos personas muy cercanas a la organización a decirle al jurado que esa niña no debía ganar, porque esa niña era bipolar. Y le encontraron todos los defectos. También le dijeron que no podía ganar por X o Y motivo y que tenía que ganar la otra porque tenía más actitud que porque esto era otro. Y ganó la que hicieron ellos y la otra no quedó de irreina. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido... Siempre será un gusto. Muy amables. Saludos a Fran, a Carlitos, a Mari, aunque no la conozco personalmente. Quedaría bella en un vestido. Y a Juan Carlos Giraldo. Muchachos, me pongo y me quito el sombrero delante de Alfredo Barraza, porque antes de que los misiólogos existieran, Alfredo Barraza ya daba cátedra de cómo una mujer tenía que llegar a un concurso de belleza a ganárselo. Porque allá no van feas, entre comillas. Allá van bonitas todas. Pero eso se gana con una estrategia y el de la estrategia es Alfredo Barraza. Oiga, pero es que Alfredo Barraza puede saber mucho más de reinas que cualquiera de los que van con reinas y que cualquiera de los que están en frente de un reinado hoy en día. Alfredo ha coronado a las mujeres más bellas de Colombia, pero también ha hecho milagros, como en 1995 con Lina María Gaviria. Y despuésito con Diana Lucía Mantilla. Milagros porque no existían. Bueno, espérate, espérate. Vamos a dejar a San Alfredo al fondo, a todas las vírgenes. ¿Cómo me van a dejar sin preguntas, Frank Solano? ¿Cuál es la diferencia entre ingratitud y olvido? Ah, no, preguntemos a la Paulina. No, espérate. No, yo le pregunté a Frank Solano. Yo te voy a decir una cosa, Mari. Porque es que lo que dijo ahí fue mi amor, bien cuchillado. Mari, yo te voy a recitar a Borges cuando dice. ¡Ay! Solo una cosa no hay y es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su frenética memoria las horas que serán y las que han sido. Es decir, el olvido no existe y la ingratitud sí. ¡Ah, bueno! Lo que pasa es que él es un caballero. Sin pelos en la lengua. Él es un caballero marino. Es un maestro y es de... Merece toda nuestra admiración, no solo por su trabajo, sino de verdad por su personalidad. Es el hombre más discreto del mundo. Cuando yo durante 14 años, en Vargas, ¿te acuerdas? Fuimos a Cartagena, pues, a cubrir el concurso y no te soltaba prenda. No te decía nada de ninguna candidata. Eso es elegante, mi amor. Eso se llama elegante. Yo emborrachaba dándole vueltas como fuera. Pero si él no toma. Además tiene esa característica, no toma. Entonces, ni borracho no va a acoger. No hay cómo sacarle nada. Entonces, este hombre hoy, hoy creo que es la vez en 30 años o más que lo conozco, que más ha hablado. Pero debemos reconocerle una cosa. Nadie en este país arma un vestido de una mujer como Alfredo Barraza. Eso sí es un maestro. Maestro de maestro. Maestro de maestro.